Y atención, comenzó la construcción de la vía San Borondón, la Victoria Laté, en la provincia del Guayas. El prefecto Jimmy Jairala constató el inicio de los trabajos, a los cuales se sumarán la próxima semana nuevas maquinarias. A la inspección fue invitado el candidato del Movimiento País a la Alcaldía de San Borondón, Michel Dumet. La carretera beneficiará a cerca de 50 mil personas que habitan en esta importante zona rocera del litoral. La vía medirá más de 13 kilómetros y estaría lista en junio del próximo año. Hemos superado una serie de inconvenientes, este proceso se cayó dos veces, el proceso de contratación, pero ahora ya estamos listos. Hay una inversión de más o menos 3 millones 600 mil dólares, 13 kilómetros y medio, pendiente solamente de un proceso de expropiación. Para nosotros es muy importante desde ya estar preocupados por los trabajos que se realizan en el cantón San Borondón. Y esta vía que la está construyendo la prefectura, con financiamiento que se paga entre ellos y el gobierno nacional, es muy importante para nosotros. Imaginémonos lo que será el trabajo en conjunto cuando esté el municipio de San Borondón, la prefectura y el gobierno nacional.